Carolina, ¿en qué se basa el éxito de la empresa que ustedes dirijan? Bueno, en Swiss Capital Group nosotros siempre nos hemos enfocado en nuestro cliente, en nuestra razón principal. Yo estoy en el rubro de servicios, somos una empresa que nos dedicamos al alquiler de locales comerciales y también tenemos otro sector que es el agrícola. Pero nosotros siempre hemos priorizado el servicio para nuestro cliente. ¿Pero qué es la base del éxito de una persona, de un gerente, de una funcionaria como ustedes, ahora que se están empoderando porque se preparan, investigan, se capacitan? Bueno, en Swiss Capital Group siempre hemos pensado en la igualdad dentro de la empresa, tanto en mujeres como en hombres. Siempre hemos pensado en las capacitaciones hacia todos, en todo nivel y pensamos que la mujer brinda mucho en este ámbito del servicio. Siempre la mujer siempre está hoy y ofrece un poco más de, no sé, sensibilidad hacia la otra persona, hacia los clientes. Por su naturaleza, justamente ustedes son las que ofrecen no solo los cinco sentidos, sino seis o siete y tienen una mayor capacidad de entender a la gente. Si quizás son las más abnegadas, las más trabajadoras, las más responsables y las que arriesgan todo. Realmente sí, sin, no sé, vincular al hombre en general, pero es un tema de actitud. La actitud en la mujer, ¿no? La actitud en la mujer, siempre demostrando un poco más, tratando de llegar un poco más, a dar un poco más de lo que se pueda, ¿no? Entonces, para ustedes lo principal es la actitud. La actitud de una mujer, sí, siempre en dar un poco más de lo que se pueda, ¿no? Dar tu punto diferencial, ¿no? Entonces, trabajar, apoyar a otras áreas, tenemos también el tema de apoyar en otras áreas, no lo sé. ¿Y eso te lleva a lograr tus objetivos y tus metas? ¿Es así? Realmente que sí. O sea, en Swiss Capital Group, nuestro objetivo es ser una de las empresas líderes en el mercado de servicios en cuanto a la administración de inmuebles. Entonces, tratamos nosotros de dar un servicio hotelero, que eso nunca se ha visto antes. Entonces, tratamos de llevar el mercado hotelero hacia el alquiler. Entonces, darle una personalización a todos nuestros productos. Eso ya es un éxito en Europa, tengo entendido. Sí. ¿Y aquí cuándo ha sido la respuesta? Está súper bien recibido, por lo menos nuestros clientes nos diferencian por eso. Siempre dicen que la competencia, te alquilan el mueble, te cobran la mensualidad, y ahí queda, te atienden y se acabó. Nosotros buscamos ver cuándo es el cumpleaños, cuándo es la celebración, qué necesitan, el detalle, ¿no? O sea, recibirte y saber quién eres, en qué empresa trabajas, darte unos buenos días, tu celebración especial, la gente se siente especial, ¿no? Muy bien. Carolina, gracias por tu explicación y muy interesante lo que acaba de señalar. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.